Diccionario de Lenguas Originarias se integrará en todos los jardines Junji de la región de Aysén. Se trata de un material bibliográfico de bolsillo que reúne aspectos de la cosmovisión, lengua y tradiciones de los pueblos Mapudungún, Aymara, Quechua y Rapanui. Para nosotros como Ministerio de Desarrollo Social y Familia es tremendamente importante poder entregar estos pequeños diccionarios que rescatan las palabras que utilizan nuestros pueblos originarios a lo largo de todo el territorio nacional. Pero en especial para nosotros con lo que son las palabras que utilizamos en el día a día con los pueblos Mapuche. Y son palabras que habitualmente ocupamos en el día a día y vamos a ver por qué las ocupamos y el origen de ellas. Lo importante para nosotros es que con esto además marcan un precedente para cultivar la historia de los pueblos originarios y rescatar este lenguaje ancestral y poder plasmarlo también en nuestros jardines infantiles. El convenio de colaboración de CONADI para nosotros es fundamental ya que nos entregó y dio un recurso bien interesante, importante porque nosotros desde el conocimiento también vamos a entregar experiencias de aprendizaje de calidad a nuestros niños y niñas. Este recurso llega a enriquecer nuestras prácticas educativas desde los funcionarios y en favor de los aprendizajes de nuestros pueblos. El trabajo con Junji es un trabajo que viene de hace muchos años. Se ha ido fortaleciendo de tal manera que hoy en día incluso hay más autonomía respecto del convenio. Entonces eso es lo que finalmente quería lograr con ADI, que en principio este convenio pudiera facilitar que una vez avanzado el tiempo, los jardines impartieran la lengua y la cultura indígena de los niños, pertenecientes a los pueblos originarios también y a los que no también, para que conozcan la cultura, para que conozcan la lengua y esto también pueda en largo plazo ir revitalizando la lengua de los pueblos originarios. La importancia también de esta entrega de diccionarios porque ahí comenzamos ya a trabajar la educación intercultural, trabajando con los pueblos originarios y también revitalizando el Mapuzungún, que ha costado, pero hemos trabajado harto con los equipos y con los niños y niñas. Y esto para mí es importantísimo poder recuperar nuestras tradiciones, nuestra lengua ancestral, nuestra lengua materna, que es el Mapuzungún. Me parece fantástico porque se ha perdido un poco el seguimiento de estos pueblos originarios, entonces para el Jardín Cocalén es algo fantástico que los niños aprendan otro lenguaje. Este trabajo bibliográfico es una interesante edición de bolsillo que entrega en su introducción antecedentes sobre la cultura y cosmovisión de cada pueblo, incluso datos para comprender sus aspectos lingüísticos, dando paso a palabras de uso cotidiano, con su respectiva traducción, las que se dividen por unidades para facilitar el aprendizaje.